Caracolito, caracolito, ¿Quién te hizo tan chiquitito si en la arena te escondes? No te podré encontrar, y entonces, caracolito, te llevarán a mar. Si el mar cupiera en mi mano, si pudiera tenerlo conmigo, dibujar su perfil, balancearlo entre suspiros, navegarlo en mi mirada, ¿Qué caracoles tendría? ¿Delfines? ¿Peses espada? ¿Cómo serán esos mares? ¿Esos ríos? ¿Esas aguas? Se va, se va la vaca, se va, se va el vapor. El lunes por la mañana, también se va mi amor. Mmmmm 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 Airecito de mi corazón, no sabes cuánto te estuve esperando. Airecito que renova mi cielo, que le das calma y paz y lo pintas de nuevo. Airecito que cura heridas, que respira lento y se lleva el lamento con la simpleza de los seres que ridiculizan la amargura y la transforman con su hermosura. Airecito sopla con tu luz en mi. 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 Gracias.